Así es, otra campaña más de esterilización canina felina. Quiero comentarte que es las 32, número 32 que llevamos en el municipio de Empalme. Ahorita la verdad ya perdí la cuenta de cuántos perros esterilizados llevamos entre perros y gatos. Quiero comentarte que dentro de 8 o 10 días aproximadamente estaríamos y estamos avisando con mucho tiempo a la gente para que se organice y tendremos la próxima campaña de garrapatón esterilización en Jordan y Ladrillera. Estamos haciendo esta campaña, no hemos dejado de hacerla porque traemos problemas serios con la riqueza. No hemos dejado de hacerla en tiempo de frío, que es cuando la garrapata, lo hemos dicho mucho, cuando la garrapata se esconde. Pero ahorita ya viene el tiempo de calor y esto parece ser que aflora. Hasta ahorita actualmente no tenemos caso de riqueza. La verdad ese es nuestro objetivo, que haya el menos perro posible callejero al término de esta administración.